Sí, el domingo 6 se va a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana el campeonato provincial de las categorías cadetes y promocionales que son de 14 años para abajo. Esperamos alrededor de 200, 250 chicos de toda la provincia, algunos de los cuales ya van a estar alojados acá en la ciudad a partir del día sábado. Así que bueno, va a haber todas las disciplinas, desde carreras de velocidad, carreras de fondos, de obstáculos, de vallas, los saltos y los lanzamientos. ¿Dijiste allí en la pista de atletismo va a ser esto? En la pista de atletismo del Parque Tau. ¿Cómo está la pista para disputar este torneo, este campeonato? Bueno, la verdad que después de la inundación, bueno, daba lástima ir. La hemos estado trabajando, arreglando, bueno, tramitando también con la municipalidad. Para que, bueno, había que hacer bastantes trabajos. Se están haciendo algunos de ellos, quedan algunos todavía por realizar. Pero bueno, lo grueso está. En este momento se están iniciando las tareas para acercarla, que es algo que nosotros venimos pidiendo desde el año pasado, por el tema principalmente de los caballos que ingresan a la pista, tropillas enteras y que corre riesgo la gente que está practicando deporte ahí en la pista de atletismo. Así que bueno, gracias a Dios vamos a tener dos hiladas de alambrado, por lo menos para protección contra los caballos. Por ese motivo le pedimos a la ciudadanía que va a practicar, que cuide, que trate de no pararse solo en los alambrados, de no ingresar a la pista con bicis, con motos, con vehículos, que eso es de todo, que nos está costando mucho sacrificio arreglarla. Los mismos chicos de la escuelita de atletismo están yendo con palas y rastrillos a limpiar la corredera de salto, o sea que estamos poniendo mucho esfuerzo para que eso lo utilice todo el pueblo, entonces que se cuide. También los días de lluvia es importante que no se utilice la pista, que es lindo, a lo mejor cuando está saliendo el solcito ir a caminar, pero tratar de que el día que llueve y si vemos que el piso está húmedo, no utilizar la pista para cuidarlo, porque cuesta mucho. Y tenerla en condición.